El senador y precandidato del Frente Amplio Mario Vergara dijo la semana pasada que el fallo del CIADI que condena al Estado Uruguayo por el cierre de Pluna es una mala noticia. En ese sentido afirmó que la situación se debió al riesgo político que generó esa decisión que se tomó en momentos difíciles de la empresa Pluna ya casi al borde de la quiebra. Vamos a estar conversando sobre esto y para eso recibimos al propio Mario Vergara aquí en el piso. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, usted es parte de esta historia en la medida que era subsecretario de Economía entre 2005 y 2008 cuando se toma la decisión de la asociación de Pluna con Lidgate y después le tocó ser el ministro de Economía tras la salida de Fernando Lorenzo cuando ya se había desencadenado todo el episodio. Estaba cerrado Pluna. Ya estaba cerrado Pluna. Hace la aclaración rápida. Justamente, ¿qué tan parte de esta historia se siente? No, no. En primer lugar quiero hacer una precisión. A ver. Casi una corrección. Adelante. Esta demanda no es por el cierre de Pluna, sino que la demanda tiene que ver con un episodio que es previo al cierre de Pluna. Bien. Entonces, digo que es a veces capaz que por la cosa más simplificada que los medios se puede manejar, pero políticamente no es un dato menor. Expliquemos ese matiz. Porque si es por el cierre de Pluna, la responsabilidad básica política es de quien decidió cerrar Pluna. Pero este episodio, la sentencia debe estar escrita, pero todavía no es pública, pero sí conocemos las razones de la demanda. Y la razón de la demanda no fue por el cierre, fue porque en el proceso sí de deterioro de Pluna que iba camino a la bancarrota, el inversor privado en su momento planteó la posibilidad de un endeudamiento bancario y ahí el Estado, o sea, los dos representantes del Estado en el directorio de Pluna votaron en contra. Entendieron que en ese marco no era conveniente endeudar en 30 millones de dólares más a la empresa por esa vía, pero en el directorio de Pluna la mayoría era del socio privado, por lo tanto, aún con los dos votos en contra de los representantes del Estado, la votación en el directorio salió del endeudamiento a favor. Pero ese proceso gatilló un montón de ruido en el terreno político. Denuncias, llamados al Parlamento, planteos políticos. Y en el contexto de ese ruido político, el préstamo se cayó. Eso es lo que dice la demanda. O sea, que en realidad es en la evaluación de riesgo político que es generada, no le quito responsabilidad a las decisiones del gobierno, pero que también tienen que ver con las reacciones en el terreno político que hicieron que ese préstamo se cayera. Y eso es la razón de la demanda. La verdad, una demanda que era por 800 millones de dólares termina sentenciado el país, lamentablemente, por 30 más intereses, rondarían los 50 y pico de millones, que es una mala noticia, está claro. Pero me parece que esa predicción es importante, porque a veces la simplificación tiene impactos en la interpretación política. Está perfecto. Una pregunta que me surge ahí es, teníamos un directorio, teníamos un directorio de tres del socio privado, dos del Estado, o dos en representación del gobierno, que votan en contra, la información de cómo se hace esa discusión del directorio se filtra, genera ruido político y el préstamo se termina cayendo. Ergo, termina ocurriendo en realidad lo que querían los representantes del gobierno, y es que el préstamo no ocurriera. ¿Qué hubiese pasado con el préstamo? No sabemos. Es un contrafáctico, pero lo que terminó ocurriendo es que pasó lo que querían que pasara los directores del gobierno. Pero pasa porque se genera justamente la reacción política de todo el espectro también de la oposición. Yo recuerdo legisladores de la oposición, siendo con el estandarte de este tema, o sea que difícilmente puede interpretarse que el gobierno hizo eso para que la oposición reaccionara y así lográramos los objetivos. Bueno, hay que ver, también es difícil, es igual de difícil pensar que quienes lo filtran son los directores que habían ganado la votación. Pero al margen de eso... No, nunca conocí al señor Fuentes en ninguna instancia. Al margen de eso, lo que terminó ocurriendo fue que Pluna no accedió a ese préstamo que los socios mayoritarios entendían que era necesario para seguir funcionando y la empresa terminó financiada. Evidentemente los representantes del Estado tenían una visión distinta, que ese endeudamiento ya no iba a revertir la situación de deterioro que tenía la empresa y por eso votaron en contra, legítimamente. Entonces el problema no necesariamente es el ruido político, sino que ya desde el gobierno se entendía que la empresa no tenía que correr por ese camino. Sin embargo, el directorio votó a favor e iba a tomar el endeudamiento la empresa. Lo que yo estoy diciendo no es una especulación mía, es la base de la demanda. La base de la demanda habla de la evaluación, digamos, de la situación política general que involucró la tesitura de gobierno y también la reacción en el terreno político en general. O sea que no es que yo esté especulando sobre eso. Ahí está la raíz de la demanda y vuelvo a decir, previo, todo esto es un proceso previo al cierre de Pluna. Pero la base justamente no es que desde el gobierno se asfixien las posibilidades de Pluna de seguir adelante. No, no creo. En algún momento se hace una evaluación de decir, bueno, esto significaría más endeudamiento y no significaría una solución. Supongo que ese sería el razonamiento. Yo no participé de esa evaluación, pero me parece razonable a la luz también de cómo venía la situación de Pluna y cómo terminó. En paralelo también se le estaba reclamando por parte de ANCAP el pago de unas deudas que tenía en 24 horas bajo la amenaza de no suministrarle más combustible, con lo cual Luna ya quedaba inoperativa. Pero creo que es importante especificar, porque acá estamos hablando de una sentencia que lamentablemente, así como la inmensa mayoría de los litigios contra el Estado, tiene demandas de manera permanente y multitudinaria, diría yo. Y el Estado es capaz de defenderse y te diría que gana los litigios en un 90% por lo menos. ¿Esta posibilidad de nulidad que se va a pedir la variable? Ah, bueno, ojalá pueda, no sé bien cómo es el mecanismo, porque a veces estos, claro, estas decisiones de estos organismos son inapelables. En este caso es inapelable, pero se va a pedir la lupidad. Pero por la violabilidad, y me parece que está muy bien, porque además creo que el razonamiento atrás de la sentencia es un poco agarrado a los pelos. Es verdad que el Estado... No me resulta nada obvio. Me suena también a que de repente era una demanda por 800 millones, y bueno, en esa cosa de que dejar un poco de satisfacción a la parte denunciante. Pero me parece muy bien que se vaya por la búsqueda de la nulidad. Es verdad que el Estado enfrenta permanentes tipos de juicios, pero cuando el análisis de riesgo que hace el Estado no es del todo certero, aumenta significativamente las chances de perder esos juicios. ¿Usted cree que el análisis de riesgo que se hizo en ese momento fue el acertado? Yo no tengo los elementos que se valoraron ahí, pero a la luz de cómo venía el proceso Pluna y un montón de parámetros. Eran tiempos donde el petróleo estaba 120, 140 dólares el barril. O sea, había un panorama que no era solo de Pluna, sino de muchas aerolíneas en el mundo que con esos costos de combustible estaban tecleando. Había ejercicios que venían dando negativos y el tema era que había que recapitalizar y que el privado había planteado que no estaban condiciones de recapitalizar. O sea, el panorama yo creo que perfectamente daba para una evaluación de riesgo de esa naturaleza y además el Estado tiene todo el derecho de que a partir de su evaluación tomara una posición dentro de un ente. Yo creo que además, tanto en este caso como en el caso de TCP, de Tribunal Cuenca del Plata, donde el Estado participa como socio minoritario, bueno, yo creo que son lecciones de que el Estado que juega roles empresariales, pero también reguladores y de responsabilidad política, no deberíamos repetir experiencias en las que el Estado sea socio minoritario del sector privado. ¿Esa es una de las lecciones que el Frente Amplio toma de este proceso? Bueno, no hablo por el Frente Amplio, a mí me queda claro que es así. Recuerdo haberlo conversado en su momento hace años con Puntigliano, con Fernando Puntigliano, cuando era presidente del puerto, de las dificultades que tenía el relacionamiento con Cartón Nací en Terminal Cuenca del Plata y era una de las cosas que razonábamos. O sea, el Estado o provee el servicio o lo concede, o en todo caso, en una asociación con mayorías para tomar las decisiones. Como socio minoritario, creo que queda demasiado expuesto. Usted dijo que se habían cometido errores. ¿Cuáles son los errores que cometen las distintas gestiones? Porque por lo pronto fueron dos involucradas del Frente Amplio, en torno a los que le competía al Frente Amplio, no pensando para atrás, porque también está la discusión respecto a la primera asociación con Baric, porque el cuento, uno lo empieza a repasar ya 10 años después con algunos detalles olvidados y realmente es una situación un poco insólita. Está la asociación con Lidgate en 2007, el fracaso 5 años después. Usted habla a propósito de la discusión sobre ese préstamo, pero lo cierto es que el préstamo no sale y el gobierno no quería que saliera porque ya entendía que el endeudamiento de Pluna no ameritaba o no podía soportar otro endeudamiento más. Y después, por haberlo titulado, es peor la enmienda que el soneto con todo lo que pasa después, el remate con una persona que... ¿Qué opinaría en su momento la oposición si se hubiera tomado ese endeudamiento e igual la empresa hubiera terminado quebrada? Claro, pero ahí no hay una responsabilidad entonces de mirar 4 o 5 años antes cuando se hace la asociación, porque ese endeudamiento que no aguantaba otro endeudamiento más, se había empezado a procesar 5 años antes que fue cuando llegó el acuerdo. A ver, cuando nosotros abordamos el tema Pluna, Pluna era una empresa prácticamente quebrada, prácticamente sin aviones que volaran. Tenía unos aviones que eran todos, de cada pueblo un paisano, en el sentido que eran todos distintos, no había ni repuestos. La asociación con Bari fue absolutamente abusiva de parte de Bari en las decisiones que tomaba la empresa, favoreciendo a Bari en detrimento de Pluna en muchísimas decisiones. O sea, yo recuerdo un legislador en el Parlamento que cuando fuimos con el tema Pluna al Parlamento le decía a Rossi, el Ministro de Transporte, y a Danilo, el Ministro de Transporte, ministros, cierren ya la empresa. Era una posibilidad, era una posibilidad. Obviamente hubo una decisión de pensar que había una chance de dar una oportunidad más para que las cosas funcionaran. Y ahí es donde se compra una flota homogénea, nueva, ahí hubo también problemas en la expectativa de mercados, sobre todo en Argentina, porque un poco la parte de mercado a la que estaba pensado el plan de negocios era operar como puente para todo el litoral argentino y demás. En fin, hubo ahí problemas de mercados, de decisiones administrativas en Argentina, y hubo dificultades. El petróleo, el combustible es el principal costo en la industria. Cuando el petróleo subió de 50, 60, 70 dólares a 120. En fin, evidentemente fue una asociación fallida. A mí me quedó siempre la duda de cómo se llega a Campiani y cómo fue el proceso de llegar a Campiani. Según lo que se informaba en aquel momento, el Ministerio de Economía había contratado a Paul Elberts de la consultora Ficus para que consiguiera algún empresario una gestión por la cual se le pagó. Ahí se dio un mapa de opciones, había 3, 4 opciones, y ahí se evaluaban las condiciones. Y de lo que estaba sobre la mesa, bueno, que cumplía esas condiciones, de un plan de negocios con capitalización, de dejar un patrimonio positivo en la empresa. Porque al ser una sociedad anónima, si no tenía patrimonio positivo, había que automáticamente liquidarlo, en fin. Y un plan de negocios que involucraba una cierta perspectiva. Pero a mí me quedaba la duda de por qué se recurrió a Elberts. Porque se le pagó un millón de dólares o 900 mil dólares de aquel momento, que era más que lo que es hoy. Y los antecedentes de él, sobre todo con el Frente Amplio, había sido una persona muy cuestionada por el Frente Amplio, había sido, recordemos para la gente, designado gerente general del nuevo banco comercial después de la crisis bancaria. Y ahí trascendió que tenía un sueldo... Así, base de 20 mil dólares, pero que con unos incentivos que podía fijarse el propio banco, podía fijarlos, se estaba cobrando 45 mil dólares por mes. Eso hizo que el Frente Amplio en el Parlamento se pusiera muy firme en que no podía ser un banco que se había fundido, que el país se había fundido. Víctor Rossi había sido uno de los más críticos con ese punto. Al punto que se le pide al gobierno que era colorado que lo cese al BERS. Y finalmente lo cesa. Isaac Alfie lo cesa. Pero después en el mapa posible... Dejé de terminar. El BERS le hace un juicio al Uruguay y le gana un millón 200 mil dólares al Uruguay después de haber cobrado 45 mil dólares durante muchos meses por administrar un banco fundido. Le gana un juicio por un millón 200 mil dólares al Uruguay. Y después Astori va a pedirle a esa persona que sea la que consiga alguien para Pluna. Y consigue alguien que viene de la lechería a vincularse con la de Uruguay. Yo nunca lo entendí. ¿Terminó? Sí. ¿Ahora puedo hablar? Sí. Muy bien. Fue una opción que se tomó en ese momento en base a un menú posible. En las decisiones de gobierno uno puede tomar mejores decisiones o no. Y a veces los resultados son mejores y a veces no. No sé por qué tenemos que retrotraernos a por qué se eligió a él. En todo caso, Elber no cumplió ningún rol vinculado a la gestión de Pluna. Inició a campeones, ¿no? Mítame terminar. Vamos a hacerlo parejo, ¿verdad? La elección tampoco la hace Elber. Elber lo que pone sobre la mesa es el menú de aquellos que no eran muchos, que estarían dispuestos a asociarse a una empresa que prácticamente estaba quebrada financieramente, no tenía aviones que volaran, etcétera, etcétera. El menú era corto, creo que estábamos hablando de tres o cuatro opciones y algunas de esas opciones en realidad te decían, bueno, yo voy y te lo opero, pero a todo riesgo tuyo, ¿no? Bueno, o sea, a lo que voy es que el rol de Elber fue poner sobre la mesa el menú posible, las gestiones que hizo para el menú posible de socios. La decisión no la toma Elber. Lo que pasa es que me parece que también... Igual estoy haciendo memoria de eso, ¿no? Es algo que pasó hace tantos años con los problemas que la gente hoy... Lo que suma el punteo es esa cadena que parece interminable de errores. La decisión de eventualmente seguir con la aerolínea, cuando había otra opción que era cerrarla cuatro años antes, cinco años antes de cuando se terminó cerrando. La elección de alguien... La elección de que presentes a alguien que presenta a alguien que no tiene experiencia, se elige en base al plan de negocios, pero no tenía los aviones, no tenía el know-how del sistema y no tenía garantías, que era otro de los puntos que se ha cuestionado. ¿En serio estamos volviendo a discutir el tema Pluna tantos años después, a ese grado de detalle? Todo esto ya se hizo transparente, se discutió. Ahora viene porque está esta sentencia. Bueno, pero esta sentencia no tiene que ver necesariamente con eso en el sentido de, así como tampoco es resolución dependiente, como se ha dicho hasta el momento, del cierre de Pluna, porque es a partir de un episodio previo. Evidentemente la asociación de Pluna fue una asociación fallida, ¿verdad? Pero entrarle a buscar ya es un tema que creo que ya lo conversamos suficiente, ¿no? O sea, con toda la transparencia del mundo, ¿no? Podemos seguir todo el rato que ustedes quieran, pero me parece que hay temas mucho más importantes. Lo planteamos porque da la impresión de que todos estos puntos previos, sin dejar los posteriores, que también ya fueron largamente comentados, todos los puntos previos sí tienen que ver con el proceso de cómo se llega a que se necesite ese préstamo, ¿no? Está bueno, pero como bien dijo usted, arranca arbitrariamente en un punto, podríamos seguir para atrás y ver cómo... Lo de Baric, que es el punto anterior, usted lo mencionó. Sí, bueno, pero a ver, vayamos a la... Lo de Baric en realidad fue una asociación que se produce con el número uno de las aerolíneas en América Latina por aquellos años que era Baric, vecino del Uruguay, socio principal del Mercosur. Aparentemente no había algún aspecto que llamara la atención o prendiera las alertas amarillas. Algo funcionó mal porque terminó desastroso. Claro, exacto, pero uno cuando... Es bien como para ver que, bueno, a ver que los procesos son razonables. Cuando Pluna elige asociarse con Baric, había aspectos que eran, por lo menos, favorables. Después de lo que pasa 10 años después con la cuestión de la aerolínea brasilera, no podemos saberlo una década después qué va a pasar. Si se funde Baric, si no se funde Baric. En el momento, Pluna estaba fundida, necesitaba una asociación y esa era la mejor que había. Bueno, la situación de Pluna ya era de quiebra antes de que Baric cayera. El hecho final fue la bancarrota de Baric. Pero ya el deterioro de los aviones, de los repuestos, desaparecieron un montón de repuestos acá que aparentemente los usó Baric para sus propios aviones. Las decisiones operativas, financieras, de rutas. O sea, evidentemente algo también estuvo mal o de la regulación o de las formas contractuales. A ver, en las decisiones de gobierno, vuelvo a decir, se pueden cometer errores y a veces, aunque estén un montón de condicionantes que digas esto es razonable, nada garantiza buenos resultados. Pasó con Baric, pasó con Lidgate. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que al final nos quedamos sin compañía de bandera y seguimos poniendo juicios hasta ahora. Entonces ahí es que... Claro, creo que volvemos al análisis de R. Fíjese que si no se cerraba Pluna, hablando de juicios, venía también por interpretaciones jurídicas en Brasil de que Pluna y Baric constituían un grupo económico, todas las demandas laborales de Baric, que si mal no recuerdo eran como 7 u 8 mil trabajadores, caían sobre Pluna. De hecho ya habían venido dos o tres cedulones vinculados a demandas laborales. Si no se cerraba Pluna ahí, el riesgo de que vinieran 7 mil cedulones por montos, obviamente, astronómicos en demandas laborales, también estaba. Por esa interpretación, creo yo que en este sentido no tenía mayor sentido de que eran un grupo económico cuando claramente la empresa madre era Baric, ¿verdad? Pero digo, esas cosas evidentemente son riesgos que aparecen a veces cuando uno ni siquiera los imaginaba. Usted tiene igualmente aspiraciones presidenciales si todo este tema volvió a poner en agenda de alguna manera decisiones o malas prácticas que aplicó el Frente Amplio mientras era gobierno. ¿Usted replicaría alguna de las prácticas? ¿De las malas prácticas? No, de las decisiones que tomó Mujica o Lorenzo mientras estuvieron en el poder. ¿Por ejemplo? ¿El aval a la empresa Cosmo? No, yo creo que... ¿Las llamadas por teléfono a Caloria? No, está claro que ese fue un proceso con errores de ese tipo. De los procesos hay que aprender y los errores hay que evitarlos, hay que tratar de no repetirlos. O sea... Si cometemos errores que no sean los mismos, como se dice normalmente. No, creo que Ana tiene un tema que no habíamos tocado hasta ahora, que fue lo que pasó después. Eso, digamos, hasta ahora lo que habíamos hablado son un proceso que a mí me quedan dudas, las plantee, pero que entra todo de lo que, bueno, las explicaciones, puede ser, bueno, no había muchas opciones, estaba complicada la mano, tampoco... Eso lo entiendo. La opción era el cierre. Ahora, paremosnos no en el 2024. Paremos no en aquel momento a ver si realmente el panorama razonable era la decisión de cierre. Ahí la decisión explícita fue, bueno, demos una oportunidad más a ver si esto va a funcionar. Después hubo un montón de condicionantes. Para mí, obviamente, era un desafío fuerte el de Pluna porque arrancábamos de menos 10, pero el factor fundamental después tuvo que ver con la ecuación de costos cuando el combustible multiplicó su precio. Pero todo lo que pasó después, eso ya, para mí, ya entra en un capítulo bochornoso, ¿no? Es decir, el remate... El remate balso... Estoy de acuerdo. Convocatoria a los periodistas, identidad falsa, un solo referente... Estoy de acuerdo. Están de acuerdo con eso. Sí. ¿Cree que Mujica fue el responsable de toda esa situación? Hay responsables políticos en estas cosas, siempre los responsables políticos son el presidente, el ministro, y hubo consecuencias judiciales, ¿verdad? Sí, judiciales, exacto. No creo que haya mucho más para agregar. Pero Mujica en algún momento había dicho que él iba a asumir la responsabilidad y finalmente la responsabilidad quedó en el ministro, ¿no? Bueno, pero pasa que hay cuestiones institucionales, ¿verdad? Mire, yo recuerdo que cuando yo asumí de ministro, ese mismo día en el discurso de cuando nos tocó sustituir a Fernando en el ministerio, en ese mismo discurso Mujica dijo que él asumía las responsabilidades políticas del tema. Pero claro, hay cuestiones institucionales, ¿no? No había, desde el punto de vista judicial, la responsabilidad llegaba al ministro y a... Pero llegaba al ministro porque, bueno... Porque fue hasta donde llegó, no sé, ahí habría que entrar en la causa judicial. O porque a la justicia le cuesta ir contra un presidente. Claro, ¿no le llama la atención que Mujica no haya sido investigado? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por eso. El puerto, el pasaporte, Aztecián... Pero, Vargara, ¿a usted no le llama la atención que Mujica no haya sido investigado en todo este proceso? Eso se lo tiene que preguntar a la justicia, a la fiscalía. No, bueno... La verdad que no... Porque investigado, ¿desde qué punto de vista? Porque ahí está como insinuando que hubiera habido otras cosas que de ninguna manera estuvieron sobre la mesa. En todo caso, los procesamientos se debieron a cuestiones vinculadas a procesos administrativos que constituyeron, según la justicia, permítame, abuso de funciones, pero no de acciones del presidente. Pero claro, el propio presidente fue el que llamó para que se le diera el aval a pedidos suyos, específicamente a una empresa fantasma, en un remate falso, con una identidad falsa. No tengo entendido que no fue ese el proceso, justamente es al ministro de Economía que se lo procesa. Bueno, no sé. Si usted tiene esa información. Yo lo que tengo entendido que resolvió la justicia es porque fue el ministro el que llamó al presidente del Banco de la República. Bueno, López Mera había dicho también que había sido... No, fue el ministro que llamó, pero ¿quién le pidió al ministro que hiciera ese llamado? Y eso, mire, cada uno tiene su responsabilidad institucional. Si uno está en un ministerio y un presidente le dice tirate por un puente, uno tiene la opción de tirarse por un puente o no. Así que... Pero en todo caso ya fue dirimido por la justicia. Entramos en temas de campaña electoral, ¿les parece? Sí, me parece bien. Han sido unos meses claves en la precandidatura de Vergara por distintos motivos, pero uno es toda esa discusión que se generó en la previa Unruun-Run. Sí, Vergara se bajaba o no se bajaba, algo que por supuesto fue desestimado por su propia figura y que de hecho fue realzado en esa conferencia que dieron hace unos días con convocatorias serenistas-progresistas en las cuales incluso anunciaron cómo seguía la campaña de Ahora en Más. Por otro lado, se dan esas señales de polarización de la campaña en el Frente Amplio que tuvieron en los últimos días, por ejemplo, al presidente Mujica hablando de las posibilidades de Orsi como candidato del Frente Amplio en octubre o noviembre frente a las posibilidades de COSE. Y Vergara ahí queda como un poco invisibilizado en esa contienda. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado en estas últimas semanas en relación a eso? El Frente tuvo un gran acto, de alguna manera, de lanzamiento de campaña en el marco de su aniversario que fue en La Paloma, un gran acto con un espíritu súper unitario y con una perspectiva muy positiva. Un Frente Amplio que está parado hoy con altas chances de ganar la elección, siempre sobre la base de que no la tiene ganada, la tenemos que militar y trabajar para ganar, pero las chances están. Este es un gobierno que se ha deshilachado pero no es un gobierno derrotado y de hecho aprovecha cualquier circunstancia para hacer un acto, como acabaron de mostrar hace un ratito. Entonces yo primero me paro en ese planteamiento. Y después, bueno, las internas son cooperación y competencia. En el caso de las declaraciones de Mujica, a mí me parece razonable que Mujica entre en campaña y que lo haga a favor de su candidato. Hasta ahí me parece que es razonable. Creo que el plantear que el único candidato que puede ganar la elección es Orsi, ahí es donde creo que ningunea a todos los demás precandidatos. Y creo que es un error, primero sí fomenta la polarización por la forma que se planteó, cosa que no es buena para el Frente Amplio. Y además, eso no tiene un espíritu unitario, Frente Amplio. Ahí quería preguntarte, porque el Frente Amplio en general utiliza bastante el concepto de unidad y cuando un expresidente habla sobre una precandidata y dice que en determinado lugar no la bancan, yo me pregunto cómo lo recibe el resto, ¿no? Y bueno, yo creo que nadie lo recibió muy bien en el Frente ese planteamiento, pero bueno, uno termina diciendo, bueno, es el Pepe, todo el mundo lo conoce. Claro, lo que pasa es que es la respuesta. El Pepe tiene cierta impunidad para decir algunas cosas. Pero está claro que no puede interpretarse eso como un gesto unitario fraterno. Pero a su vez, ¿es bravo pelear una interna arrancando de abajo o no en los primeros lugares y teniendo que ser muy cuidadoso en cómo referirse a las ventajas que tiene la propia candidatura frente a la de los demás? No, hablar de las ventajas de una propia candidatura me parece que es parte de lo que hay que hacer. Y de alguna manera en el debate y demás también van quedando diferencias porque acá no es un tema de competencias personales, es un tema de competencias en base a espacios que tienen visiones, ideologías, perspectivas diferentes. Hablar de familias ideológicas, no es una nota que sale en el país. Sí, claro, es una forma de ponerlo, ¿no? Pero creo que todo el mundo tiene claro, lo vio, desde la historia del Frente Amplio, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio en la oposición, creo que toda la vida se tuvo claro que hay perfiles distintos en el Frente. Entonces es razonable que por la expresión de cada uno esos perfiles queden diferenciados y que uno pueda decir, bueno, el fuerte nuestro está por este lado, nosotros reivindicamos el sereñismo, bueno, el asterismo, por supuesto, y la gestión de gobierno. Todo el mundo sabe en los 15 años de gobierno el rol que tuvo el asterismo en la gestión. En fin, cada uno puede marcar lo que piensa que son sus fortalezas sin necesidad de ir a un choque de cosas negativas de parte de los competidores en la interna. Ahí es donde creo que hay un límite, digamos. Pero después que haya diferenciación, está claro que los precandidatos no solamente tenemos perspectivas distintas de cosas, representamos espacios con perspectivas e ideologías diferentes. ¿Le ha costado mucho surcir convocatorias serenistas-progresistas? Bueno, acá hay una diferencia clara en cuanto a que si uno ve el espacio alrededor de la 1001, bueno, la 1001 es un espacio súper consolidado hace décadas, del MPP, es otro espacio consolidado hace décadas. Convocatoria nace en 2021, después de una atomización de los sectores serenistas en la instancia anterior. Bueno, después tuvimos también el proceso en donde Danilo no pudo jugar un rol central durante todo el proceso en la pandemia y posterior por su situación de salud. Obviamente sentimos la pérdida de Danilo luego. Por lo tanto, es como que uno está en un proceso en simultáneo de la construcción del espacio, el fortalecimiento del espacio, la consolidación del espacio y el proceso de campaña electoral. Entonces es un desafío adicional. Si convocatoria tuviera 15, 20 años de vida, entonces fuera un espacio consolidado y demás, evidentemente los procesos serían más naturales. Pero tenemos ese desafío y lo estamos asumiendo y somos optimistas. Somos optimistas de que convocatoria se va a consolidar como un espacio relevante, que ya lo es, vea lo que fue la elección del 2021, la interna del Frente. Estuvimos, somos los tres espacios más importantes que los Frente Amplistas eligieron en votaciones bastante parejas. Por lo tanto, el desafío es bueno, pero evidentemente tiene más aristas de lo que sería si fuéramos una organización ya consolidada de mucho tiempo. Hace unos días hablábamos con Jorge Rodríguez, acá en esta mesa, sobre este tema concretamente, y de alguna forma quedaba explícito que la intención, más allá de la candidatura y de pelear en las internas, era justamente esto, consolidar un espacio que después tuviera una representación parlamentaria. ¿Es por ahí? No es por ahí, es una arista más, es una arista importante, porque el proceso electoral es uno solo, todo el proceso electoral es uno solo. Y sobre todo en la perspectiva del triunfo del Frente Amplio y de que vuelva a gobernar el Frente Amplio, sí, nosotros sentimos que el espacio sereñista, astorista, tiene que ser potente. Tanto en lo político, desde el punto de vista de lo que es el debate dentro del Frente Amplio, como en el vínculo con la sociedad, como en lo que es después la gestión de gobierno. Y por lo tanto, visualizamos de manera integral todo el proceso. Pero nosotros ahora estamos focalizados en la interna, dando peleas, salimos ahora nuevamente. El año pasado dimos dos vueltas prácticamente enteras al país, y ahora ya empezamos otra gira más, con un eje ahora que es, y que esto no se interprete como crítica a lo que discutimos antes, de que si bien hay un montón de temas que surgen cotidianamente, como el tema de Pluna, las declaraciones de Pepe, Venezuela, esto, lo otro, y está muy bien que a los precandidatos y a los referentes se les consulte su posicionamiento, nuestro eje está en que la gente lo que transmite es que tiene tres, cuatro temas centrales de preocupación. El tema del empleo, de los ingresos, de llegar a fin de mes, el tema de la inseguridad, delito, la penetración del narco en los barrios, que hoy está mucho más generalizada, sobre todo en el interior. Los temas de la educación, porque sabe que en la perspectiva de sus hijos la educación es fundamental. El tema de la fractura social. Y todo eso puede mejorarse siempre sobre la base de que haya un proceso de crecimiento de la economía uruguaya. Y para eso hay que dar políticas de crecimiento. Pero convocatoria serenista quedaría conforme si en las internas no llega a convocar este tercio del electorado del Frente Amplio que le corresponde de acuerdo a esta dirección. Permitime cerrar esta idea. La idea es, nuestra propuesta es, conversemos de todos los temas, pero no dejemos de hablar de estos cuatro, tres, cuatro temas centrales que son la preocupación de la gente. Ese es nuestro mensaje en esta etapa de campaña. Estamos recorriendo ya nuevamente todo el país en este diálogo y la receptividad de la gente en ese tema es fundamental. Porque uno, la verdad que cuando uno va a los barrios, en el interior y demás, estos son los temas. Vamos a ver ahora la expectativa, como obviamente todavía falta para junio, o vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Ya haremos la evaluación cuantitativa. Pero algo que creo que ya he dicho más de una oportunidad en esta mesa, no es sólo cuantitativa la evaluación que uno tiene que hacer, tiene que ir a la lógica de que cada frente amplista tiene que haberse reflejado en las opciones que el frente pone sobre la mesa. Ahora, en los tres gobiernos del frente, esa mayoría fue cambiando. En el primer gobierno había una mayoría justamente del astorismo muy fuerte en el Parlamento. En el gobierno de Músquica, por ejemplo, no. Pero siempre la economía del país estuvo manejada por el sereñismo, digamos, o por el astorismo, en el sentido de respetar lo que es la vocación de justicia social, de todo eso que enumeró recién Vergara, pero manteniendo la economía de una manera seria, digamos, por ser muy esquemático, y en eso, bueno, con una coincidencia en general con el sistema político uruguayo que en general está de acuerdo en eso. Más allá del resultado de la interna, ¿la economía tiene que, si gana el frente amplio, tiene que seguir siendo manejada por el astorismo, por el sereñismo? La economía tiene que seguir siendo seria. El manejo... No hay ningún proceso de crecimiento, de desarrollo económico, social, humano, cultural, en marcos de desórdenes macroeconómicos o económicos y sin crecimiento. Por lo tanto, la economía tiene que tener políticas serias. Después se verá... No, no, nadie dice eso. No, no, nosotros seríamos... Ahora, que el astorismo fue eje de la conducción económica en los 15 años, sí, no sin dificultades. Yo recuerdo procesos donde había ríos de tinta hablando de los 12 equipos económicos. Exacto. ¿Y no te lo juego eso? Bueno, yo creo que esa es una... Es una marca que hay que dejar clara. O sea, no... Una lección que teníamos que haber aprendido. Pero yo, que no puede gobernarse en lógicas de gobierno en disputa, en la interna, o en lógicas de 12 equipos económicos y demás. Entre otras cosas, yo siempre pongo una caricatura que puede no ser compartida, pero yo creo que cuando el Frente Amplio ganó en 2004, había como una idea de que, bueno, el Frente llegó al gobierno, ganó una vez y ganó para siempre. No va a perder nunca más. Entonces, ahí uno se olvida de algunas cosas y se dedica a mirar para adentro y al juego interno. Bueno, la vida nos demostró dolorosamente que eso no era así y que nos precisamos todos no solo para ganar, sino para gobernar y volver a ganar. Por lo tanto, yo espero que esas lógicas de dos equipos económicos, de gobiernos en disputa, hayan quedado en el pasado. Pero no estaría mal reafirmarlo a partir de su pregunta, sin duda. Porque me queda la duda cuando está la propuesta, por ejemplo, de reforma de la previsión social que se va a plebiscitar, si eso entra dentro de un manejo serio de la economía, por ejemplo. Bueno, obviamente hay visiones diversas en el Frente, por lo cual el Frente dio la libertad de acción, pero la postura nuestra, que también la hemos conversado en esta mesa, es clara con respecto a que más allá de que sentimos que lo que está en la papeleta no son cosas para que vayan a la Constitución y que tienen que, en todo caso, reformularse a nivel legislativo a partir de un proceso de diálogo, también las consecuencias fiscales, financieras, serían muy negativas. Entonces, es más seria la postura del serenismo. Yo no voy a juzgar la seriedad de quienes opinan en un sentido o en otro, no me corresponde. Estoy seguro que lo hacen también de manera seria ponderando de repente otros factores. Lo que sí está claro es que los análisis independientes que se han hecho con respecto a este tema indican que el impacto financiero de la papeleta de contenidos se instalara en la Constitución sería muy fuerte, muy negativo y eventualmente si uno tiene que tomar eso como un dato y corregir el panorama macroeconómico, porque vuelvo a decir, con desorden macroeconómico no se resuelve ningún tema y un sistema de seguridad social que va camino a la explosión no le ofrece seguridad social a nadie, bueno, habrá que corregirlo recortando otras cosas, con lo cual le hace daño, entre comillas, a otras políticas también muy necesarias para la sociedad uruguaya. Mario Vergara, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corto, al regreso recibimos a Montserrat Escobar, vocera de la Asociación Uruguaya